¿Por qué te quise tanto con ese amor de niña? ¿Por qué me amaste poco? Nos fuimos al altar y mi alma solitaria Llorando este cariño quedó mirando lejos mi ya perdido y feliz hogar Quedó mirando lejos mi ya perdido y feliz hogar Tu vives siempre alegre, yo en cambio vivo triste Mi pena y tu alegría, castigo son de Dios ¿Por qué le diste a otra, esa alma que fue mía? Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón Porque si nos queremos, los dos no nos juntamos La nieve con el fuego, tan solo junta a Dios Por eso es que te pido, amor del alma mía Para morir juntemos la dicha tuya con mi dolor Para morir juntemos la dicha tuya con mi dolor ¿Por qué le diste a otra, esa alma que fue mía? Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón Por eso yo odio a otro, mi agonizante corazón